Buen inicio de siglos chicos, ¿cómo están? Estamos a 10 de mayo, son dos y media, ya no sé cómo hacer esto. Creo que me perdí un par de semanas y creo que ustedes notaron un poco mi ausencia, lo siento. A ver, ¿cómo les cuento? Estaba haciendo vlogs súper bien, iba chévere, pero había tenido unos días como de bajón, ya no sabía qué más grabarles, no sabía qué más hablarles, me sentía triste, me sentía estresada por tener que estar subiendo, editando, tenía que terminar trabajos, entonces como que tuve un colapso. Ustedes no lo sabían, pero el día 15 de abril cumplía mi abuela 80 años y me sentía muy triste porque ella iba a estar solita, sin mí, sin nosotros, cerca, entonces no sabía qué regalarle, qué hacerle para que se sintiera bien, no le podía regalar nada ni que le llegara nada físicamente porque ella le tiene mucho miedo a este tema, es una persona adulta mayor, entonces era como que me iba a dar mucha culpa enviarle un ramo de flores o enviarle alguna comida y que por eso se infectara del virus, entonces era como que Dios mío, no sé qué hacer. Hasta que se me iluminó el cerebro, se me prendió por fin el foco y dije, si yo hago videos, ¿por qué no hacemos un video recopilatorio de todos cantándole cumpleaños? Y yo, pum, y eso fue lo que hice. Pero les juro que esos días para mí fueron muy tristes y dije, ¿sabes qué? No quiero hacer más nada, no quiero saber de vlogs, no quiero, quiero descansar, no quiero hacer nada y como yo les he dicho en varias ocasiones a ustedes, para mí YouTube es un hobby, o sea, yo lo hago porque quiero, porque me nace y cuando lo siento como obligación ya como que pierde el chiste, ya no es tan agradable, no siento que sea como la misma química y no quería como que transmitirles a ustedes como que, ay, estoy aburrida y también no sé si a ustedes les pasaba, pero sentirme triste por banalidades, sentirme aburrida cuando tantas personas están pasando tantas dificultades en este momento, están enfermas, perdieron a sus familiares, están pasando trabajo, están pasando hambre, no tienen dónde vivir, o sea, tantas cosas que yo veía en internet, es como que, y yo aquí estúpida, quejándome y sentiéndome triste cuando hay personas que la están pasando peor que yo y más bien la gente me decía, deberías estar contenta porque hay gente que la pasa peor que tú, pero eso no me hacía sentir contenta, me hacía poner más triste porque es como que, en fin, espero que hayan entendido el punto. Por cierto, hoy nos tocó ir al supermercado y todavía no he desinfectado todo esto. En fin, la idea de los vlogs diarios era porque yo pensaba que la cuarentena iba a durar 20 días, un mes máximo, pero esta cosa se ha extendido como dos meses, no sé ni ya qué día de cuarentena vamos, y yo a veces les digo, he perdido ya la noción del tiempo, no sé si es sábado, domingo, lunes, martes, me despierto, estornudo y ya es de noche, y se me fue al día y no hice nada. ¿A ustedes les está pasando también eso? En fin, hoy es día de las madres y ya me he venido sintiendo un poco mejor anímicamente, hoy estoy muy emocionada a pesar de que es una fecha importante que me estoy perdiendo otra vez con mis familiares, pero bueno, en fin, voy a dejar de pensar en eso porque si nadie se deprima entre estos mundos. Hace rato hablé con mi mamá, ahora voy a llamar a mi abuela, mis tías, tengo bastante a quién llamar. Pero en esas que Instagram te avisa cuando tienes un recuerdo de ¡Ay, esta foto la subiste hace un año, hace dos años, hace cinco años! Me hizo el recuerdo de una foto que publiqué hace cinco años y yo, un perfecto story time para el día de hoy. Esta es la foto en concreto, esta de acá. Y aquí viene esta historia. Ahora sí, esta es la historia de cuando yo le hice un mega regalo a mi mamá y ella estaba tan molesta conmigo que ni siquiera me dio las gracias. Porque, sí, ¿por qué no quemar a mi mamá el día de las madres? Bueno, esta historia fue en el 2015. Yo tenía 20 años y ya yo había dejado de vivir con mi mamá, ya vivía junto a mi novio. Y yo trabajaba y me estaba yendo muy bien en el trabajo. O sea, no es que era millonaria, pero podía vivir sola o con mi novio. Mi mamá tenía una nevera que era súper vieja, pero súper vieja. O sea, ya estaba ahí cuando nosotros nos mudamos a ese departamento. Y ya yo tenía como 20 años viviendo en ese departamento. Entonces, esa nevera tendría fácil unos 30, 35 años. O sea, muchísimos más que yo. Y bueno, esa nevera cada rato se dañaba. Y mi mamá siempre la tenía que mandar a reparar. Hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Yo hasta que llegué no puedo más. Se echó tres peos y no funcionó más. Y mi mamá estaba sin nevera como por un mes y medio, dos meses. No sé qué opinan ustedes, pero para mí la nevera es el centro del hogar. O sea, te puede faltar todo, pero sin nevera no puedes estar. Porque es como un problema tener que comprar comida constante y todo se te daña. O sea, es terrible, terrible. Para eso a mí se me emprendió el foco maravilloso. Y dije, si yo estoy trabajando y me está yendo bien, le voy a comprar una nevera a mi mamá. Sí. Ese día se veía tan sencilla en mi cabeza. El punto es que ahorré el dinero, fui a la tienda a comprar la nevera y... Inflación de Venezuela. De una semana para otro la nevera subió como al doble de precio y ya no podía comprar la nevera nueva que ya había visto medido que le entraba en el hueco a la cocina a mi mamá. Buscando una solución me entero que hay una parte en Caracas donde vendían como electrodomésticos subsidiados por el gobierno que eran de esta marca que se llamaba Hire. Averigüe cuánto costaban esas neveras subsidiadas por el gobierno y resulta que sí me alcanzaba el dinero. Pero el problema es que para comprar tenías que hacer una fila como de 24 horas. Y ese era el problema. Yo estaba muy decidida a comprarle la nevera a mi mamá y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer la cola. Y estuve ahí como unas 4 horas. Hasta que de casualidades de la vida pasó enfrente de mí un chico que cuidaba carros cerca de la casa de mi mamá. O sea, estábamos súper lejos pero el tipo pasó cerca y se me ocurrió, se me volvió a prender el foco. Y le dije, oye, yo te pago para que tú te quedes acá toda la noche guardándome el puesto y yo vengo mañana tempranito a comprar la toche nevera. Otra vez, esa idea en mi cabeza sonaba tan fácil. A la mañana siguiente me paro súper temprano y voy hacia la panadería primero para comprarle un buen desayuno a ese muchacho que estuvo ahí toda la noche. Y me imagino que iba a tener hambre. Cuando llego me dice, yo tengo una mala noticia. Hoy nada más le van a vender a las personas de la tercera edad. Mañana tal vez le vendan a las otras personas. Otra vez. Al chico le doy su desayuno, le pago el dinero que le había prometido y otra vez estoy yo aquí sin una nevera para mi mamá. Unos días después, hablando de casualidad con un amigo de mi novio, nos dijo que él se había comprado una nevera nueva porque estaba como que remodelando su cocina y comprando todos los electrodomésticos nuevos. Y que no sabía qué hacer con su nevera vieja. Que la nevera no era tan vieja, tendría como unos 10 años más o menos. Pero estaba totalmente funcional y le funcionaba todo. O sea, prendía. Enfriaba, que era lo importante. A todas estas, mi novio le comenta toda la travesía que habíamos pasado tratando de comprarle una nevera a mi mamá. Y él me dijo, no hay problema, yo te la vendo a la mitad de precio. Y otra vez, todo tuvo sentido. No era la nevera nueva que le quería comprar a mi mamá, pero era una nevera que ella necesitaba y no tenía. Y ese era el punto inicial. Habíamos pagado la nevera a mi amigo, le dije que me la tuviera ahí unos días en su casa. Hasta que el mismo domingo, día de las madres, se lo llevaran yo. Y había ya coordinado cómo me iba yo a llevar esa nevera hasta allá. Porque acuérdense que yo no vivía en casa de mi mamá. Vivía aquí, mi mamá vivía como por allá. A todas estas, yo estaba tan emocionada que en serio no podía aguantar las ganas de decirle a mi mamá que le había comprado una nevera. Así que me tuve que morder la lengua un par de días. Así que llegó el gran día. El día de las madres. Pero yo tenía que ir también a visitar a mi abuelita. Y si yo vivía aquí y mi mamá vivía aquí, mi abuela vivía como hasta la puerta. Entonces a mí se me hizo más lógico ir de lo más lejos a lo más cerca. Me fui súper tempranito a la casa de mi abuela. Y justo llegando a la casa de mi abuela fue que me tomé esta foto felicitando a todas mis personas que me seguían por Instagram del día de las madres. Fui, estuve toda la mañana y parte de la tarde donde mi abuela. Y me regresé a casa para buscar la nevera y llevársela a casa de mi abuela. A todas estas a mi mamá no la había llamado ni mandándole mensaje porque yo quería llegar así como ¡BOOM! ¡Aquí estoy! ¿Sí me entienden? Bueno, resulta que tardé más de lo que iba a tardar y ya eran como 5, 5 y media de la tarde cuando por fin llegamos a casa de mi mamá. Yo llego, abro la puerta, pongo la nevera y me acerco a donde mi mamá. Y mi mamá estaba en la sala, me ve con su cara de... Hola. Y yo, ¡Hola mamá! ¿Cómo estás? ¡Mira! Y yo así como... ¡Tarán! Y mi mamá, ¿qué es eso? Yo con ganas de decirle, ¡un elefante! ¡No lo es! Ya me había dado cuenta que mi mamá estaba molesta conmigo y si le decía eso probablemente me iba a volar todos los dientes. Básicamente, vio la nevera, vio... ¡Mmm! Y se fue. Mi mamá estaba cabreada, no. Lo que le sigue de cabreada. Porque yo me había ido temprano a casa de mi abuela y no había pasado por su casa antes. Y había subido una foto a Instagram y no la había llamado antes. Pero todo esto era porque yo le quería dar las sorpresas de la nevera. El cual no surtió efecto porque estaba tan molesta que le valió 3 a 2 mi nevera. O su nevera, porque todavía la tiene. ¡Ay! Y en fin, mi mamá es exactamente como yo. Cuando está molesta es mejor que ni la mires, te vayas y regresas después porque te puedes conseguir empeorar la situación o que te lancen un cholazo. Así que básicamente hice eso. Fui, le di un besito y me fui a la casa súper triste porque pues no funcionó. Creo que más emocionada estaba su esposo de la nevera que ella. Ya a los varios días como que reaccionó y me dijo ¡Ay sí, gracias! Pero no fue como que el show que esperaba yo que fuera. Es más, ¿saben qué? Se me ocurrió llamarla para preguntarle qué fue su versión de la historia. Para no se la queda tan mal. A ver, acá está mi mamá. Yo estaba haciendo un video contando una historia. Cuando un día, el Día de las Madres, tú estabas arrecha conmigo. ¿Te acuerdas cuando te regaló la nevera? Ay, yo la mato. Sí. ¿Y te acuerdas lo arrecha que estabas conmigo cuando te regalé la nevera? Sí, pero no me acuerdo por qué fue. No te acuerdas. Para lo que le conviene no se acuerda, no joda. Pero una vaina que yo hice hace como mil años ahí sí se acuerda. Tengo demencia en semis. ¡Qué casualidad! Echa el cuento como es, que tú tienes la mala costumbre que ni en el cumpleaños, ni en días festivos, ni nada, ella no felicita. En cumpleaños, qué hijo de puta. En cumpleaños siempre te felicito, no seas tú que eres verga. Bueno, pero esa es la hora que yo me despierto, o sea. Una gente madrugadora a las 12 del día que tú quieres que te despierta en la madrugada. ¿No me contestas el teléfono? Ay, qué calor. El lío es que ella se le olvida las fechas. Y yo ese día sí, ahorita de verdad me estoy acostumbrada. Yo estaba recha. Y llegué con la nevera. Estoy segura que todo el mundo, pero a su mamá que la parió, que la guardó, no. Yo llegué con la nevera y la señora vio la nevera y dijo, ¿qué es eso? Y yo con ganas de decirle, un elefante, ¿qué coño madre puede ser? Y yo me quedé, y se metió en el cuarto y ni siquiera me dio las gracias. Aparte que ella es grosera. Grosserísima. ¿Cuándo fue es que tú me fuiste a felicitar por esa nevera? ¿Cuándo me agradeciste por la nevera? No felicitaste, me agradeciste. No, ¿me acuerdo? Después se preguntan por qué soy así. No, cuando está molesto, no se acuerda. De verdad no me acuerdo. Qué bolas. Te amo. Yo también te amo. O debatarte. En fin, no es que realmente esté todavía sentida ni tenga un trauma psicológico por esa vaina, pero no sé si a ustedes les pasa, cuando sus papás las cagan en algo y tú tienes de algo en donde agarrarte, ahí tú no es que te duela, sino que más bien es como, te agarras de ahí nada más para hacerla molestar. Porque los padres, por lo menos en mi caso, tenían tantas cosas de molestar. ¿Tú te acuerdas cuando tú una vez hiciste esto? ¿Qué tal? Pero cuando uno consigue una excusa donde uno tuvo la razón y la otra persona hizo mal, es como que... Y les jalas ahí por lo menos la paciencia un ratito de vez en cuando. Yo tenía años que ni siquiera me acordaba de esa historia, pero bueno. Eso era todo lo que tenía que decir. Y ahora sí me tengo que poner a desinfectar todo eso. ¡Qué fastidio! Odio esa vaina. Odio desinfectar y limpiar todo. Y eso quiere decir que tengo que limpiar toda la sala después con cloro. ¡Qué flojera! Igual no es que tenga nada que hacer, pero... Después uno termina con un dolor de espalda después de eso. Y bueno, chicos, hasta aquí el vlog del día de hoy. Quise hacer algo cortito y si lo quiero editar para que esté hoy en la noche, debería terminar ya para poderme sentar a editar. Espero que les haya disfrutado, que les haya gustado. Déjenme acá abajo en los comentarios si ustedes son madres que hicieron el día de hoy o cómo ustedes consiguieron a sus abuelas, a sus tías, a sus esposas en el día de las madres. Me lo dejan acá abajo en los comentarios. Yo les mando un beso enorme y nos vemos pronto. No puedo decir fecha, pero pronto.